Hola, apreciados amigos. Hoy con un invitado especial, un invitado querido, esperado desde hace algún tiempo, un amigo que mantiene un programa especial desde el Perú, un programa cultural, la cartelera en la que hemos estado, como invitada para hablar de nuestra cultura, de nuestra literatura, nuestra música. Y ahora lo tenemos en el país. Llegó al país hace unos días, Carlos Hernando Castro, presidente de ProCultura y director y conductor de La Cartelera, Canal Cultural de Perú, de visita en nuestro país. Bienvenido. Gracias, un gusto estar acá en Santo Domingo, en la República Dominicana. ¿Cómo te ha ido en República Dominicana? Bien, muy bien, excelente. Hoy cuando llegaste yo dije, pero como que nos conocíamos de siempre. Y nos habíamos comunicado, porque yo había estado en tu programa, tú habías estado en mi programa, pero todo por las redes, de la manera virtual. Sí. Como se estila también ahora, pero ahora tenerte aquí de manera presencial. Presencial. Yo dije, cuando llegaste, pero como que nos conozco de toda la vida. Desde la otra vida nos conocemos. Eso es lo que pasa. Pero hay una excelente química. Qué maravilla, qué maravilla. Carlos, ese programa tuyo desde Perú, qué maravilla ese programa, qué bueno. Cada es diario, es semanal, ¿cómo es que se promueve? A ver, empezamos saliendo los días viernes a las dos de la tarde. Primero empezó de dos a tres y de dos a cuatro. Ya, así empezó un viernes. Entonces, viene la pandemia, ¿no? Vino la pandemia y la vi como una oportunidad. Pues no la vi como pandemia, era una oportunidad para crecer más, ¿no? Entonces dije... Los visionarios, así la vieron. Claro, claro, claro. Entonces dije, ¿y por qué no salgo lunes y viernes? Salía viernes de seis a diez de la noche, cuatro invitados tenía. Y puse los días lunes de seis a diez. Entonces salíamos lunes y viernes de seis a diez. Un éxito total. Sí. Entonces, los amigos de Europa me decían, pues, oye, no gustaría estar en tu programa, pero si voy hasta las seis de la tarde, a las siete de la noche, Perú, ¿en Europa qué hora es? Nos tienes de madrugada, no vas a tener con los ojos abiertos. Un día al Premio Nacional de Literatura lo tuve con los faroles abiertos. Así es, por la diferencia de horas. Por la diferencia horaria. Entonces dije, ya, voy a hacer una modificación en el horario. Los lunes a las doce horas de Lima, para seis de la tarde, Europa, Asia, África, y ya está. Excelente, excelente. Y como tú tienes un gran público, porque tu programa se mueve alrededor de varios países de nuestro continente. Sí, sí, sí. Entonces, eso te permite poder abarcar varios horarios, varios países. Varios países, claro. Entonces, ¿qué pasa? Ya estaba los lunes, ¿no? A las doce, los viernes a las seis. Y por ahí aparecen esos enviados divinos, pues. Porque son enviados, son enviados. Sí, pero tú tienes también una especialidad en buscar tus invitados. Porque ¿cuánta categoría, cuánta buena literatura yo he escuchado? ¿Cuántos temas de música, folclor? Escultura, pintura. ¿Qué facilidad tú tienes para que te digan que sí, que acepten estar en tus programas? Creo que es una de mis habilidades, es una de mis capacidades que tengo. Entonces, como se dice, si uno se conoce a sí mismo, explota tus habilidades, explota tus capacidades. Y eso es lo que hago. Así es. Eso es lo que hago. Y hablando en ese tenor, este viaje a República Dominicana, ¿cómo fue que lo pudiste organizar y con quiénes? A ver, yo iba a venir, que vamos a agosto, iba a venir en enero, por ahí. Pero hubo un problema con migraciones, con los pasaportes. No había pasaportes. ¿Ya? Sí. Entonces, había que esperar. Entonces, yo dije, si no hay pasaportes, no es el momento que vaya. Me esperó. Hasta que pasaron dos, tres meses, recién pude tener mi pasaporte. Sí. Entonces, dije, ajá. Ya me estaban mandando ondas, pues. Dije, voy a ver la fecha de viajes. Entonces, porque también tengo que ver mis clases en la universidad, porque ahora es presencial. Sí, para viajar hay que hacer toda la programación. Así es. Hasta que así fui encontrando. Entonces, compré el pasaje con cinco meses de anticipación. Calculando, termino las clases en la universidad el viernes, el domingo salgo a República Dominicana. Así fue. Y conversando con muchas amistades, tú dentro de ellas, te esperamos, te esperamos, te esperamos. Y uno de esos ángeles enviados también, no te preocupes, en mi casa te vas a alojar. Y salió otro enviado, y no te preocupes que vas a estar en tal canal. Y no te preocupes que vas a dictar una conferencia en la Gran Loja de la República Dominicana. Y no te preocupes que la universidad te espera. Es decir, que el tiempo se te ha ido sin tú darte ni cuenta. Sí. Y me dijo Ana Romero, me dijo, ¿sabes qué? El tiempo te va a quedar corto. Entonces, ¿qué pasa? En enero, diciembre, termina la clase de la universidad. Navidad, año nuevo. El 4 de enero voy a estar acá en Santo Domingo, pero voy a venir por 20 días. Ya vienen con una programación nueva de visitas y conferencias. Porque esta visita ha sido, pues, una prueba piloto. A ver, vamos a ver. Ahora sí, pues ya conozco los tiempos de ir de aquí a acá, tal, tal. Entonces, ya puedo programar mejor. Claro. Y también ya he conocido más escritores, más artistas. Porque tú te mueves en un mundo amplio, en el sentido de que es cultura general, ¿no? Claro, de la cultura en todos los géneros y el mundo académico. El mundo académico, la docencia en la universidad y todo eso, ¿no? Sí, me agradó saber que estuviste en la Gran Logia. Sí. ¿Cómo fue lo de la Gran Logia? También es que todo está programado en este mundo, ¿no? Hablando con amistades de la Gran Logia de la República Dominicana y la Logia Cuna de América. Cuna de América. La número dos, tú has estado, tú has estado en el Supremo Consejo. Porque vi también que fuiste premiada, ¿no? Entonces dije, caramba, Verónica Ascensión, caramba, qué gusto, dije, ¿no? Ahí en el Supremo de... Te hicieron un gran reconocimiento por toda la labor que estás haciendo tú también por este país, ¿no? Entonces, le dije, pues, a los hermanos, a los amigos, le dije, estoy yendo para Santo Domingo. ¡Ah, qué bien, hermano! Tengo este proyecto. Ya. Vamos organizándolo. Ayer se dictó en la Facultad de Humanidades, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Gracias. Yo lo estuve viendo porque salió ya en las redes y le hicieron una buena promoción. Sí. Vamos, Carlos, a una primera pausa y volvemos contigo para que nos hable un poquito de quiénes fueron a la universidad, más, qué público tuviste en esa conferencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y tu experiencia con la Gran Logia, ese grupo de intelectuales que maneja esa institución que es histórica en el país. Acá he dado. Una historia. Volvemos en breve. Gracias. Para los amigos y amigas que nos siguen en este su café literario, ¿eh? Volvemos aquí con Carlos. Carlos Hernando Castro, presidente de ProCultura y director y conductor de la cartelera. Revista Cultural del Perú. Gracias. Gratísimo honor tenerte acá. Carlos, qué bueno escucharte hablar de ese ciclo que hiciste entre la masonería de República Dominicana, la Gran Logia masonica y el contacto con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estamos hablando de la Gran Cuna masonica y estamos hablando de la primada de América. ¿Cómo fue el recibimiento ahí y cómo fue tu conferencia? El recibimiento muy grato, muy agradable. Como dije ahí al terminar la conferencia, hasta un poco emotivo con todos por el cariño, el calor. Y de parte de la universidad, Mariela Asnie de Falz estuvo en la conferencia y las personas que estuvieron organizando a través de la Logia Cuna de América, número dos. Muy agradable de todo, muy agradable, la participación de los invitados. ¿Estudiantes? No. ¿Académicos? Algunos vinculados, algunos vinculados al mundo de las comunicaciones, porque el tema que se trató era justamente la comunicación, medios de comunicación, cultura, visión país. ¿No? Porque tú sabes que los medios de comunicación, y responsabilidad social. Todo medio de comunicación tiene que tener una responsabilidad social, salvo que tu objetivo sea lucrar. Pero en el caso de la cartelera, el objetivo no es lucrar. Nosotros tenemos una responsabilidad social, tenemos una responsabilidad con la humanidad, con la comunidad. Por eso es que hacemos lo que hacemos. Y por eso tiene esa duración, y por eso también están... ¿En cuántos países abarca la cartelera? Como te manifestaba, los días martes, por ejemplo, salimos por Radio Magic Internacional de Ciudad de México y de Madrid. Los miércoles salimos por Onda Latina, radio desde New Jersey, Estados Unidos. Los jueves por Satélite, Visión Radio, y América, Visión Radio de Santiago de Chile. Ah, y los días lunes estamos saliendo por Tropical desde Puerto Rico para todo el mundo. Puerto Rico, una isla maravillosa. Y ahí tú sabes que se replica, pues, ¡boom! Sí, sí, sí. Puerto Rico es siempre lleno de tantos artistas intelectuales, filósofos, músicos. El otro día, por ejemplo, he hecho un programa con El Bambino. El Bambino es una historia. Así es, así es. Así es. Así es. Pero, ¿qué me revilla? Porque entonces hablamos de que tú estás en Centroamérica, Europa, el Caribe. África. 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 Sí. De Antártida. Sí. Un programa seguido y visto. Sí, sí, sí. ¿Te sientes bien con lo que haces? Es que pesa el agua. Para alguno dirán, oye, ¿por qué trabajas tanto? Digo, si yo no trabajo, yo me estoy divirtiendo haciendo lo que hago. Pero que te gusta. Y porque me da la gana de hacerlo también, pues, como a ti te da la gana de hacer tu programa, por eso es que gozas, disfrutas, vives, te diviertes, viajas, conoces. Claro, porque en cada, este viaje resultó de tu programa de televisión. Imagino, el primer contacto que yo tuve contigo, Carlos, fue a través de Lali Domínguez. Justamente terminando este programa, vamos a irnos a comer helado con Lali. Lali es una historia. Es una artista en la fotografía. Un artista. Lali hizo su vida como profesional en el Banco de Reservas. En el Banco de Reservas. Así es. Lali Domínguez un día me dijo, pues. Banco Popular, perdón, Banco Popular. Banco Popular. Ella estaba en el Banco Popular de la López de Vega. Ah, ok. Lali un día me dijo, pues, la cartelera ya no es el programa del Perú para el Mundo. Ahora es un canal del mundo para el mundo. Pero me encanta Lali porque me dice, ahora, ¿cuándo vas a venir? Le digo, en enero estoy de vuelta. Ahora te vas a quedar en mi casa. Qué maravilla. O sea, es el calor, es el cariño, es la fraternidad. Lali, después de la pensionada, se hizo fotógrafa. Pero es una fotógrafa de aves, de aves. Es su especialidad, es una majestad, la fotografía. Sí, sí. Lali Domínguez. Y se siente feliz. Y entonces, ella fue el contacto para nosotros. Claro. ¿Qué maravilla? Lali fue una de las enviadas para que cumpla la misión de ponernos en contacto a los dos. Sí. Sí. Ella siempre ha sido enlace de cosas positivas. Desde que la conocí, hace 40 años. Claro. Lali, desde el Banco Popular y desde la relación de amistad con cada uno de sus clientes, fue un enlace de cosas positivas. Esos son personajes que hay que resaltar. Sí. Porque desde el lugar que están, se destacan, pero por la parte humana. Mira, el que es luz, es luz aquí y allá. El problema es para el que no es luz, pero no es problema del de la luz, sino el problema es el otro que no tiene luz. Sí. Y si no tienes luz, cultívate pues. Sí. ¿Es cierto? Y Lali es una mujer así también. Así es. Así como tú también. Imagínate la misión que estás cumpliendo en invitar artistas dominicanos a este canal, que es la vitrina para todo el mundo. Claro. Lo que tú haces es lo que yo estoy haciendo. Es parte de nuestra misión existencial, pues. Claro, porque cuando te hice la entrevista virtual, muchas personas, ¿y dónde encontraste a ese caballero? Y yo, bueno, la virtualidad fue lo positivo que dejó el COVID. Sí. Porque yo digo que hay que ver las cosas negativas y las positivas. Claro, sí, porque cuando me acuerdo de un programa anterior, tú me dijiste, ¿y de dónde sacas a esos invitados? Yo te dije, son enviados. Y son enviados. Sí, Carlos, pero tú tienes unos invitados intelectuales españoles que han hablado de música, y de música clásica, y de Beethoven, y de Mozart, pero una cosa impresionante. Tú tienes un equipo de trabajo fabuloso, ¿eh? Sí, tengo gente que me ayuda, y gracias a todos ellos. Sí, y además tú, como eso es lo que haces todo el día, aparte de tus cartas, de las velas. Yo tengo mi labor en la universidad, yo hago mis trabajos, pero tengo mi espacio para la cartelera. Pero, por ejemplo, a ver, yo puedo ir en el metro, puedo ir en el bus, pero yo no estoy viendo el panorama, yo estoy trabajando en el bus, o laburando en el bus, ¿por qué? Porque estoy con mi celular. Yo estoy en el bus en Perú, y estoy hablando contigo, ¿ah? No te olvides que el día jueves tenemos esto. Y tú eres también, tienes la persistencia, tú persiste, e insiste, y le cae ahí a lo mismo, y tienes paciencia. Sí, persiste, y triunfarás. Sí. Tú eres arquitecto de tu destino. El Buda, lo que imagines lo crearás. Así es. Lo que pienses lo serás. Así es. Carlos, vámonos a una segunda pausa, y volvemos contigo para que nos hable un poquito también de tu país. Carlos. Con todo gusto. Los Andes, por Dios, esa cultura de Perú, eso es inolvidable, esa riqueza que tienen ustedes como cultura, como país, en la gastronomía, la artesanía, la música, el folclor. Qué lindo todo eso. Volvemos en breve con Carlos Hernando desde Perú. Pero qué agradable programa, Carlos Hernando, desde Perú, la cartelera. Qué maravilla, la cartelera ahora en República Dominicana. Así es, así es. Carlos, cuéntame, ¿cómo es eso de la señal abierta? Que la cartelera sale los domingos a las 12 horas en CTV Perú. ¿Ah, sí? Sí, sí, ya tenemos más de un año. Todos los domingos. Todos los domingos. CTV es el canal. CTV Perú, lo pueden ver en redes sociales como CTV Perú Oficial. CTV Perú Oficial. Todos los domingos estamos a las 12 horas. Qué maravilla, qué maravilla. Y hablando de Perú, ¿qué tú le dices a un dominicano, a nuestros amigos que nos están escuchando? ¿Por qué debemos ir a Perú? ¿Cómo, cómo? ¿Por qué? ¿Por qué debemos ir a Perú? ¿Qué debemos esperar? Bueno, el Perú es mágico. 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 Puno, el lago Titicaca, el majestuoso Cusco, nuestra Amazonía, nuestra sierra, Huancayo, donde tú puedes disfrutar de los relámpagos, de los truenos, de los rayos. Impresionante. Fíjate cómo el cielo se prende, se enciende, ¡pum! ¿No? El ferrocarril Cusco, Machu Picchu. Machu Picchu. Puno, Ferrovía Central Andina, el ferrocarril al centro, Huancayo, tenemos el norte, tenemos Trujillo. La música. Oh, la música. Pero fíjate, en la música tenemos la afro, la música andina, la cumbia. Eso es como un reencuentro del mundo musical. Sí, sí, sí. Y la gastronomía. Y el Perú es la reserva alimentaria del mundo. Por ejemplo, en el International Center Protein, cuatro mil variedades de papas. Imagina. Imagínate, es la reserva alimentaria del mundo. Por lo que eso significa. El 80% de los microclimas del mundo están en el Perú. Yo los invito a visitar mi país. Qué maravilla, qué maravilla. Y esa artesanía, esa ciudad, esos mercados. Y el que va, vuelve. Sí. Es como el nuestro. Aquí todo el que viene quiere volver a República Dominicana. Yo regreso en enero. Vamos a hablar un poquito. No, yo ya tengo dentro de mi programación. Por ejemplo, lo que he hecho acá, ya está la programación de la República Dominicana hasta diciembre en la cartelera. Ahora, en enero vengo y hago la programación hasta julio. Cuando tú dices hasta diciembre, ¿qué hiciste? ¿Qué has hecho para tener una programación de aquí a diciembre? Tengo ya los programas. Los contactos, los programas. Ya todo está grabado, ya todo está coordinado. Y llegando a Lima tengo que hacer algunas cosas. Los reajustes de programación. Así es, y ya, así es. Entonces, voy a estar pues con Ernesto Bantroy, ¿no? Voy a estar con Ana María Enríquez. Voy a estar con... Ana María en la zona. Sí, con Carlos García, un cineasta, un cineasta dominicano que va a viajar al Congo, va a viajar a Niguera. Porque están girando, preparando una película, ¿no? Una película. Y andas hoy con un escritor que te trajo. Ah, también, pues claro, claro. ¿Usted ha movido a quién? Ese mundo maravilloso de los mediólogos, artistas y escritores y poetas. La República Dominicana también es muy rica. Tiene su patrimonio cultural, su patrimonio inmaterial. Estar en la zona colonial, visitar las Mercedes, creo que es la... Las Mercedes. Así es, visitar Cuna de América, ¿no? Oye, hay una riqueza. Cada país tiene lo suyo. Sí. Ya para enero, como vamos a tener más tiempo, hacemos un programita de algunas visitas. Por supuesto. Porque hay visitas que son importantes. Por supuesto que sí. Y hay algunos lugares ahí de noche también en la zona colonial que son de maravilla. Así es. Para los turistas, para los amigos que llegan. Carlos, ¿qué vas a hacer en enero? ¿Cuál es la programación? A ver, siempre con el mundo cultural. Ya tengo contactos. Ya saben de que en enero voy a estar acá. Ya vamos a hacer un programa en enero. Primera semana, segunda semana. Ya tengo una programación ya alternativa porque me gusta trabajar planificadamente para no ahogar. Para no trabajar. Sí, para sentirte que no estoy trabajando, no estoy disfrutando. Sí, eso así es. Planifico. Eso es. Tú sabes que este programa está a tu orden. Cuando tú vengas en enero, si quieres hacer algún programa con algún invitado, solo me lo dices a tiempo. Y te guardo el espacio, uno o dos espacios. Ok, ok. Te agradezco. Si quieres desde aquí hacer la cartelera, me refiero. Ok. Entonces le decimos al público que nos está viendo que próximamente la cartelera va a estar en vivo desde la República Dominicana para todo el mundo. Desde el Café Literario de Verónica Ascensión. Eso es. Pero te das cuenta, mira, cuán importante es caminar con personas que sintonizan con tu vibración. Porque mira lo que sale ahorita. Y no lo teníamos planeado. Y tú te vas a ver como, bueno, la cartelera ahora está caminando. Ahora está desde la República Dominicana grabando para pasar inmediatamente a tu canal de allá. Así es. En la vida hay que saber con quién se camina. Así. Camina con gente de buena onda. Camina con gente que piensa en crecer. Sí. Pero también ayuda a crecer a otros. No es que yo crezca. No, es que es una sinergia que se reparte. Todo esto yo pienso así. Ese ánimo que yo tengo, ese espíritu, te lo contagio. Si tú lo tienes, tú se lo contagies al otro. Y eso somos los que mantenemos el mundo. Por eso es el agradecimiento que hago a los amigos y hermanos de acá, de la República Dominicana. Ese calor, eso. Esta mano no puede lavarse sola. Necesita esta. Y eso es lo que tenemos que aprender, a ser solidarios, a ser colaboradores, a aplaudir cuando el otro crece. No, te veo crecer y me hago el loco. Sí, sí. Cuando menos por la filosofía de la cartelera, nosotros aplaudimos. Y a mirar lo bueno, porque yo desde tu programa he visto tantas maravillas, Carlos, que para mí es un honor ver tu programa, por lo diverso. Por lo... El contenido. El contenido, no es elitista, da para todo, trabaja con todas las personas que tienen valía. Fíjate como ahora viniste donde Ana, Enrique, a la zona colonial. Sí, claro. Ella tiene valores. Claro. Esa es una pequeña casa cultural que hace maravillas. Ana María Enriquez, sí. Ana María Enriquez con pocos recursos. Pero es muy creativa. Claro. Es muy creativa Ana María Enriquez. Sí, sí, sí. Claro. Y mantiene esa casa bellísima. Así es, así es. Por ejemplo, un amigo al cual quiero mucho es Geo Ripley. No, pero Geo es... Geo, mirarte a ti, mirar a Geo. Se juntaron dos hermanos. Y el otro día estuve con Geo en la Fuerza Aérea de la República Dominicana, en el Centro Cultural, y me dice, este Centro Cultural de la Fuerza Aérea de la República Dominicana es el único que hay en el mundo. Así le digo, ¿por qué? Porque no existe ninguna Fuerza Aérea del mundo que tenga un Centro Cultural. Le dije, una de tus locuras. Una de sus locuras y una maravilla lo que hace Geo. Pero anda, mira los tajines que han estado haciendo en la Fuerza. Ese es otro loco. Sí, sí, sí. Entonces, hay que juntar. Además, los locos son los que han hecho las grandes transformaciones en el mundo. O somos, no digas son. Bueno, somos, somos. Porque así como tú, tú también eres una loca. ¿Por qué? Porque te atreves a hacer cosas que otros no lo harían. Así es, sí. Porque dirán, no, es si fracaso, no, es si me va mal. Sí. Pero a ti hay que presentarte, dile a Geo que te tiene que presentar a Pastor de Moya. Claro. Un escritor muy amigo de, el más loco de todos nosotros, pero muy amigo de Geo Ripley. Y que rompe con lo tradicional, que rompe. Eso es padre. Una ruptura permanente, pero de calidad. Una ruptura, pero de calidad. Claro, claro. Como mostrando otras cosas, alternativas. Un mundo más abierto, un mundo, oye, lleno de creatividad. Así es que hay que salir de la caja cuadrada. Hay que ser innovador. Hay que ser open mind. Y hay que ser abierto. Porque si siempre vas a estar dándole lo mismo y lo mismo, al final la gente se aburre. Por ejemplo, te digo, con Geo Ripley tengo un programa pendiente sobre los rituales africanos. Sí. Está mirada. Bueno, tiene todos los instrumentos. Sí, tiene los tambores. Esto, mañana en la noche, vamos a preparar un pisco sour, que es el licor de bandera del Perú. Vamos a estar en la casa de Geo Ripley mañana. Qué maravilla, qué maravilla. Estás invitada. Gracias, gracias. Carlos, gracias. Gracias por estar, aceptar. Un gusto, un gusto. Estar en este Café Literario. Estamos en tu orden. Ha sido grato para mí verte lleno de energía, de sabiduría, de amistad hacia nuestro pueblo. Y hacia nuestros escritores. Ese es un enlace que va a traer buenas cosas. Claro que sí. Ya desde ahora, con todos los contactos que ha hecho y que vas a hacer, y ese viaje tuyo en enero, yo creo que vas a tener una cartelera larga también desde República Dominicana. Entonces, próximamente, Canal 56 de Claro, de Santo Domingo, República Dominicana, en vivo la cartelera para todo el mundo. Exactamente, ya lo dijiste. Ya está. Nuestros amigos, espérennos, este domingo, Paul Hey Televisión, Canal 56 de Claro, a las 11 de la mañana, con repetición a las 9 de la noche y repetición el lunes a las 9.30 de la noche. También nos pueden seguir en todas las redes sociales y en nuestro programa de YouTube, Café Literario Verónica Ascensión. Muchas gracias. 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 Gracias.